Medellín quiere ser conocida como la ciudad fitness de Latinoamérica y por eso realiza eventos importantes que conmueven a mucha gente y por supuesto que lleva a la participación en deportes como fitness o crossfit o en definitiva que practiquen alguna disciplina deportiva. Este fin de semana en la unidad deportiva Atanasio Girardot se realizará el Fitness Fest. Fue presentado el primer Fitness Fest Medellín 2017, evento que se realiza este fin de semana en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Se trata de una apuesta por hacer a Medellín la capital fitness de Latinoamérica. Es una apuesta que tiene un grupo de jóvenes de la ciudad de Medellín, gente deportista del tema fitness que quiere que venece a la capital fitness de América Latina y que es inventar un evento súper novedoso donde quieren mezclar varias tendencias, muchas clases, muchos deportes, que la ciudadanía se apropie a estos espacios. Este festival fitness que estará abierto para toda la ciudadanía tendrá programación a nivel académico, deportivo y comercial. Lo que busca es no solamente convocar a la gente fitness sino la gente wellness, la gente que le gusta sentirse bien, pasarla bien y como decimos acá de pronto en Medellín, parcharse en un lugar agradable y en familia. Invitados internacionales como Ingrid Macher y Alexis Rivera compartirán su experiencia en el mundo de la cultura deportiva con los asistentes. Tenemos a Ingrid Macher de Adelgazavente que viene a hablarnos sobre nutrición, sobre bebidas saludables, sobre alimentos que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer deporte o después de terminar este. Uno de los grandes atractivos de esta celebración deportiva será el Open Internacional Clásico de Fisicoculturismo y Fitness.